Desde que te conocí no te he podido olvidar Porque fuiste para mí algo muy especial Sin embargo no has vuelto a aquel vídeo improvisado Donde hicimos el amor algo desenfrenado Pero yo sé que tú volverás algún día Porque yo sé muy bien cuando te hice feliz En aquella ocasión en que hicimos el amor Y te di todo mi corazón Desde que te conocí no te he podido olvidar Porque fuiste para mí algo muy especial Sin embargo no has vuelto a aquel vídeo improvisado Donde hicimos el amor algo desenfrenado Pero yo sé que tú volverás algún día Porque yo sé muy bien cuando te hice feliz En aquella ocasión en que hicimos el amor Y te di todo mi corazón Sé que tú volverás para darte tu amor Yo sé que tú vendrás otra vez conmigo Para vivir de nuevo lo que hemos vivido Sé que tú volverás para darte tu amor Vuelve pronto que aquí te espero Y sabes muy bien que por ti me muero Vuelve cariño No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo Pero yo sé que tú volverás a mirado Y te preocupes conmigo No te preocupes conmigo En tu no te preocupes Y te preocupes conmigo No te preocupes conmigo Hay que encontrar Sé que tú volverás para darme tu amor Y yo te daré todo mi corazón para darme tu amor Ven a mi lado, yo te lo pido por favor Para darme tu amor Yo te estaré esperando en aquel nido de amor Para darme tu amor Anda mi vida, vuelve, que te espero con ardiente pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!